Hola, soy José Aranda y vengo de la CGT de España. Soy Elena del sector ferroviario de CGT de España. Hola, soy Herbert, miembro del CSP Colutas de Brasil. Hola, soy Ima Jurleit Pérez Bedoya del municipio de Medellín, Asden en Colombia. Soy Narat Ladera, de l'Union Syndicale Solidaire y del Réseo Syndicale Internacional de Solidaridad y de Lutte. Hola, soy José Aranda y vengo de la CGT de Gujarat. Soy Marilu González Rodríguez de la Confederación Intersyndicale del Estado español. Hola, soy M.S.D. y vengo de AMED, de Turquía. No, mamá, no, 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 no. Hola, soy Alberto, vengo de CGT de España, Metal Valladolid. Hola, soy Alberto, vengo de CGT de España, Metal Valladolid. Es un proyecto de reunir organizaciones de diferentes países, de diferentes horizontes. Hoy hay aquí 35 organizaciones, de 25 países al menos, ¿no? Pero se van incorporando cada año en muchas otras y en muchos otros países. Pensamos que la red sea la única posibilidad que tienen los trabajadores para poder organizarse en forma autónoma y no condicionada de lo que son las políticas económicas a nivel internacional. Estar junto con los sindicatos que piensan de esta manera y también de qué forma podemos crecer este tipo de sindicalismo alternativo alrededor del mundo. Entonces, generar un instrumento como este, pues tiene un papel muy importante para la clase trabajadora del mundo.